Compi Venga, ya podéis Positivo Se ven ellos A ver, apártate un momento que se vean ya Y luego seguimos abriendo Ahora se ven Se ven Vale Si, si Vengo Venga, seguimos abriendo Vamos a abrir, venga Traer una acá Hay morterada Vale, pues venga, traer Empezamos a sacar Eh, ya no hace falta Eh, sacamos, no? Si, si Venga Venga Recuento, vale? Uno Corredado por las 5 Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Veintisiete Veintiocho Veintinueve Veintinueve Treinta Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Y cuarenta Y hacia atrás Y está cerrado Hacia atrás está cerrado Ahora toca Previsar Claro Pero ves el fondo, no? Allá Yo veo Aquí la parte de adelante La veo toda Y atrás está cortado Atrás no se ve No se ve nada Pero así que Pero así que Y Siete Sin En